Diccionario arroba diccionario. Compatriota, se refiere a una persona que comparte la misma patria o país de origen con otra. Este término implica una conexión basada en la pertenencia a una misma nación, independientemente de las diferencias culturales, sociales o regionales dentro del país. Los compatriotas suelen sentirse unidos por una identidad nacional común, lo que puede generar solidaridad y apoyo mutuo, especialmente en contextos internacionales o situaciones en las que se encuentran fuera de su país de origen. La noción de compatriota refuerza el sentido de pertenencia a una comunidad nacional y puede fomentar la cooperación y el entendimiento entre las personas de un mismo país.